¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos elegido estas 4 películas. Y la ganadora fue... Hellboy, la de 2004. ¡Comenzamos una nueva saga! ¡Dentro vídeo! Estamos en Escocia, octubre de 1944. Los nazis están usando la ciencia y la magia negra para cambiar el rumbo de la guerra. Para ello cuentan con Rasputin, el cual quiere abrir un portal para atraer a este mundo a los 7 dioses del caos. Como no podía ser de otra forma, Rasputin es un calvo malvado. Broom es el asesor paranormal del presidente Roosevelt y acompaña a los soldados. Pero de repente se gira porque ve el primer error de la película. Las ramas que están en la cruz han cambiado de lugar porque han invertido la imagen. Rasputin usa sus poderes cálbicos para abrir el portal. Pero los soldados atacan y Broom consigue lanzar una granada que destruye el mecanismo. Con lo que Rasputin es absorbido por el portal. Broom encuentra a una extraña criatura roja y saca una chocolatina. La criatura se zampa a la chocolatina y Broom le ofrece otra. Total, que se llevan al pequeño al cual llamarán Hellboy. Estamos ahora en el presente, en Moldavia, donde los nazis siguen las instrucciones del libro de Rasputin para hacerlo regresar. Pero vemos que entre plano y plano han limpiado la nieve del símbolo de la pared. En fin, que matan al guía que iba con ellos y con su sangre vuelve Rasputin. Nos encontramos en el despacho de búsqueda y defensa paranormal, al cual se incorpora John Myers. Allí conoce a Ape Sapiens y a Broom, el cual alimenta a Ape con huevos podridos, aunque vemos que los huevos se multiplican al cambio de plano. Además, Broom se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que le explique a John de que va a este sitio. John conoce a Hellboy y por el poder de la casualidad reciben justo en ese momento una alerta roja. Por lo visto ha aparecido un monstruo en una biblioteca museo. Hellboy se encuentra con la criatura y tras varios disparos lo derriba. Pero Ape le dice que al monstruo se le conoce como la bestia de la resurrección. Así que Hellboy se lleva una buena hostia y sale disparado por una ventana. En el callejón se encuentra Rasputin, el cual le dice que conoce su destino y bla bla bla. Pero lo que a nosotros nos interesa saber es cómo apareció la pistola de Hellboy en el suelo cuando antes no estaba allí. En fin, que el calvo malvado desaparece y Hellboy persigue a la bestia inmunda, la cual salta sobre un camión dejando el techo lleno de abolladuras. Pero vamos a ver si sois capaces de encontrar los errores de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Error número 1. Podemos ver que las bombillas están quietas, pero al cambio de plano se están moviendo. Error número 2. Vemos que el camionero anda de perfil, pero al cambio de plano está de espaldas. Error número 3. El camión tiene abolladuras en el techo, pero vemos que ahora no. Error número 4. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! ¡Me suscribo porque es gratis! Hellboy sigue el rastro de la bestia hasta las vías del metro, la cual intenta huir a través de un vagón. Así que Hellboy intenta hacer lo mismo, pero Santiago Segura se lo impide. Total, que Hellboy se enfrenta de nuevo al Predator de AliExpress y lo electrocuta. ¡Hala! ¡Muerto! Abe está intentando averiguar qué es lo que pasó, y le muestra a Brun lo ocurrido a través de sus poderes. Resulta que los esbirros de Rasputin estaban buscando una extraña vasija que han usado para invocar a Samael, la bestia de la resurrección. Para ello, antes se deshicieron de unos cuantos vigilantes. Lo extraño es que a pesar de cortarlos no hay ni una sola gota de sangre. También vimos que mientras Abe revisaba la escena del crimen, apareció un guante que antes no estaba ahí. La mala noticia es que Rasputin usó su poder sobre Samael para que cada vez que lo maten resucite por duplicado. Hellboy va a visitar a Liz, la cual formaba parte del equipo y que ahora se encuentra internada en un hospital psiquiátrico. Pero el gran Dujon se resiente de sus heridas y se lo llevan a la base. Abe le extrae tres huevos de la herida del brazo, con lo que deciden ir mañana al metro a buscar más huevos para destruirlos. Mientras tanto, en el hospital psiquiátrico vemos errores tontos de continuidad como este. Rasputin activa el poder de la chica, la cual se pone a soñar. Y claro, el hospital psiquiátrico explota a lo Michael Bay. ¡Por cierto, el sueño tenía errores! Podemos ver que entre Liz y los niños rata hay una mochila. Pero al cambio de plano, la mochila está detrás de la chavala. Hellboy estaba limándose los cuernos. Bueno, lo de limar es relativo, ya que vemos que las chispas salen directamente del trasto este sin tocar los cuernos. El hombre boquerón sigue el rastro de los huevos y se le cae un relicario al fondo. Mientras intenta recogerlo, le atacan los Samaels. ¡Pero podemos ver que vuelve a tener el relicario! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Las bestias también atacan a los agentes que acompañan a nuestros amigos, a pesar de que cometan errores. Como este, que lleva un tubo de luz que al siguiente plano ha desaparecido o... Pues porque sí, porque es gratis. Hellboy localiza a la guarida de Rasputin y vemos que han invertido la imagen, ya que el brazo al estilo Popeye tanto en las películas como en los cómics es el derecho y no el izquierdo. Pero segundos después, vemos que corrigen el error. ¡Datos viejunos! Aparece otro Samael que ataca a Hellboy y llegan hasta una estación de metro, aunque nuestro amigo consigue derrotar a la bestia y salvar a unos gatitos. ¡Ya sabéis chicos, cuidad bien a vuestras mascotas! ¡Consejo random! Los huevos eclosionan justamente cuando Abe ha conseguido salir del agua. Lo extraño es que las bestias recién nacidas ya tienen el tamaño de adultos. Carl ataca a Clay y activa un mecanismo de su pecho para fingir que está muerto. Acto seguido están todos de vuelta en el centro paranormal, pero ni sabemos cómo han regresado, ni qué ha pasado con todos los Samael que rodeaban a Abe, ni nada. Liz le dice a Hellboy que saldrá a tomar un café con John, así que el colorado se pone celoso y se escapa del centro para poder espiarlos. Mientras tanto, Carl despierta y Rasputin le muestra el futuro a Broom. ¿Para qué? ¡Si lo vas a matar igualmente! En fin, que se cargan al viejo. ¡Hala! ¡Muerto! Nuestros amigos se dirigen a Rusia con amor, o sea, con armas, explosivos y por supuesto con Hellboy. ¿Será que allí no hay ni aduanas ni quien registre el cargamento, eh? Una vez allí, van en busca del mausoleo de Rasputin. Hellboy usa un extraño amuleto para despertar a un cadáver que sabe justamente dónde está. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿De dónde ha salido ese amuleto? ¡Ey, canal random! ¡No sabes nada! ¡Tienes que leerte los cómics de Hellboy para entenderlo! ¡Pero qué cómics ni que nada! ¡Que alguien me diga de dónde salió eso! ¿Y cómo sabe el cadáver dónde está el mausoleo? ¡El guionista es un tramposo! Al entrar en la cripta quedan separados en dos grupos, así que cada uno sigue por su lado. El cadáver sigue guiando, pero sale mal. Por cierto, no me queda claro cómo conoce este laberinto a la perfección, ni cómo hay catacumbas gigantescas bajo el cementerio. En fin, el puente se sigue derrumbando, y aunque no vemos los cables que sujetan a Hellboy, es evidente que los están usando. Hellboy se enfrenta ahora al asesino de su padre, así que el colorado le empieza a dar puñetazos uno tras de otro y vemos que la máscara se arregla sola en algunos planos. Después lo ensarta como un pincho de tortilla de patatas y de remate le regala un engranaje. El segundo grupo lleva las granadas y se encuentra con la familia Samael, pero convenientemente para el guion, Hellboy está justo encima y hace un agujero atravesando el suelo para enfrentarse a las bestias de la resurrección. Liz saca todo su poder para eliminar a Samael, ya que si los elimina a todos al mismo tiempo, no podrán volver a resucitar nunca más. Aunque hay un problema, y es que vemos que han vuelto a invertir la imagen y se nota bastante, ya que vemos que ahora no está el auricular que llevaba en su oreja y el nudo de la bufanda está en el lado contrario. ¡Grabar la toma de nuevo! ¡Bah! ¿Para qué? La chica arrasa con todo provocando además una gran explosión. Lo que no entendemos es que luego aparezcan los nazis y las granadas estén intactas. ¿No deberían haber explotado? Es un misterio. Muy misterioso. Rasputín ha conseguido capturar a Hellboy, así que roba el alma de Liz para obligar al colorado a que abra el portal con su brazo derecho, que es la llave. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! Eso es, el calvo malvado sujeta la cabeza de Liz con las dos manos, pero al cambio de plano, vemos que solamente lo hace con una. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, Rasputín! ¡Cómo es posible que lo hayas hecho tan mal! Parece ser que es necesario que se abra la puerta durante un eclipse. Pero vamos a ver, ¿adivinaron que Hellboy y compañía viajarían hasta Rusia, que encontrarían el mausoleo secreto y que los conseguirían atrapar justo a tiempo para el eclipse? ¡Es que esto no hay quien se lo crea, señor Guillermo del Toro! ¡Alma de cántaro! Si quitas el eclipse de la ecuación te lo compro, pero así no. Finalmente Hellboy se revela, el portal se cierra y se termina el eclipse. Así que ataca a Rasputín, y de él sale un bicho random que se supone que es un dios que ha cruzado el portal. John le da el cinturón de granadas a Hellboy para que mate al Cthulhu de Aliexpress este, así que ahora sabemos por qué no estallaron durante la explosión. Porque las necesitaban por... ¡CONVENIENCIA DE GUION! Así que Hellboy activa las granadas justo antes de que el bicho este se lo trague, y claro, le provoca una muerte por indigestión. A pesar de la explosión, Hellboy está de una pieza, ni siquiera tiene un rasguño, y apenas tiene sangre del monstruo. Al final, Hellboy le susurra algo a Liz, la cual recupera su alma y se ve Sam. Y John se queda mirando y se hinchabala. Pero una cosa, ¿dónde está Tom Manning del FBI? ¡La última vez estaba en la sala de los engranajes! ¡Se os ha olvidado! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡FIN!